hola gente bienvenidos a un videito más de Valhine vamos a continuar con nuestra serie ya habíamos quedado en el capítulo anterior en la mesa de Eitir y que habíamos ya perdón en la refinería de Eitir y ya habíamos refinado Eitir mi gente entonces excelente ya por ese lado tenemos parte de la magia lista y también habíamos visto que teníamos para comprar otro pollo entonces la idea es irnos a comprar un pollo y poderle poner pareja a nuestra gallina entonces vamos primero que todo a eso y después nos vamos a ver qué podemos craftear con ese Eitir bueno gente yo qué he hecho detrás de cámaras yo he farmeado Eitir nos fuimos hasta bueno esta es la exploración total que llevamos yo sé que eso está lleno de marcas pero me gusta marcar todo tenemos por aquí bueno nosotros estamos acá cierto por acá es nuestra base aquí y aquí pasa les habíamos quedado en el último capítulo que habíamos pasado acá y sólo encontramos pues esta mina y de ahí sacamos nosotros yo me puse a explorar gente como pueden ver ni vueltas como loco y no encontré tierra acá encontré pero era llanuras entonces nada gente yo veía cada isla que veía pensaba que era tierra y cuando llegaba era una isla entonces ya estaba muy enojado gente cuando llegué acá me di cuenta que estaba en la misma zona y no encontraba nada y pensaba que esto iba a ser tierra también pero esto ya era explorado entonces me fui por acá y encontré esta esta tierra gente pero acá encontré dos minas y ya las farmeé de hecho encontré otra más no sé por qué no la marquen pero ya esa no la no la he farmeado me faltaría sólo farmear esa en esta mina gente me dieron siete núcleos y en esta sí me dieron cinco entonces ya tenemos casi doce núcleos y además de eso no creo que no hice nada más gente sólo eso como pueden ver ni muchas vueltas buscando tierra yo pensaba que esto pues iba a ser sólo vislán por las por las islas pensaba que esto era un continente grande pero no fíjense esto está todo fragmentado son sólo islas me estaba encabronando en este momento cuando estaba por acá bueno el caso es que ya habiendo farmeado eso no farmeé nada más no no ahí no no visité nada más pero si farmeé como loco qué más así se no no creo que no hice nada más que a bueno si moví la refinería de itir gente me estaba rompiendo la torre tenía unas banderitas azules en el exterior me la rompió me rompió la puerta la puerta yo no mejor no me acordé de repararla y pues estaba con su daño natural y la daño entonces me tocó volver a poner y me tocó hacer una sala diferente o sea una sala cuadrada literalmente para esa refinería gente no le metí detalle ni nada solamente es para esa refinería de itir porque me estaba rompiendo todo gente entonces pues ya la envolví en mármol y nada gente vamos a ir entonces a comprar en la gallina el pollo el huevo y listo no tenemos el dinero total pero tenemos para vender esto esto y vamos también ahí miren acá tenemos dos núcleos gente yo no me ha dado cuenta de esos dos núcleos bueno tenemos eso y vamos a sacar monedas de dónde la sacamos lo que vamos a sacar de acá un paquetico más listo nos vamos con ese oro para la tienda gente vamos a comprar un huevito a esos dos lingotes me lo pelan gente se aproxima al final ya sólo se encontrará esa reina pero obviamente toca hacer la armadura de caparazón y subir todo gente ya saben ese farmeo si me lo voy a dedicar detrás de cámaras como loco entonces compramos esto lo pudimos comprar así pero vendamos todo lo que lo necesitamos y ahora si nos quedamos otra vez pelangas la decoración pues no la quiero quitar listo nos vamos yo no sé por qué no se me ha habilitado el hacer el mazo de hierro esto se me hace muy raro porque nos faltan varias cosas la cabeza de lobo el mazo de hierro una cantidad de cosas increíbles este cerdo se quiere salir gente listo gallinita por acá le vamos a tirar el huevo vamos a ver si está calientito demasiado frío esperemos vamos a tratar de tirarlo en la mitad ahí ahí ya se debe calentar esperemos un momentico ahí tibio hay que esperar otro ratico a ver si se vuelve a enfriar esto es como jugar arc hay que ver la temperatura y venir a la noche a ver que no se ponga fresa pero no creo ese candelabro a ver si tiene carbón uy ya se le va a acabar listo ahí lo dejaremos uy cuántos cerdos hay 1 2 3 4 5 y la gallina 6 quién sabe quién sabe si nazca gente ese va a ser el problema vamos a hacer algo vamos a hacer algo para asegurar que nazca nuestro nuestro animalito vamos a coger vamos a coger vamos a coger nuestro cuchillo nuestro cuchillo carnicero barra mira no barra mira no van a hacer estos jabales a este uy pero me da miedo matar el pollo a ver lo alejamos ah jose lo se atravesó para proteger la gallina listo faltamos un cerdo y ya esperamos a que esto nazca ojalá los cerdos no se pongan de amistosos de cariñosos damos el cuchillito ahí la carne del marrano listo gente vamos a deshacernos de esos dos lingotes que nos están torturando en los portales desde hace varios capítulos atrás y se nos acabó la luz en todo lado en todo lado gente listo my people y listo listo vamos a mislán entonces gente para que vean ya lo que se ha hecho y lo que se ha farmeo listo como pueden ver el portal lo saqué del tercer piso lo bajé acá ya esto no tiene banderas en frente porque la puta refinería me lo daño acá esto sigue igual este fue el cajón que le hice a la refinería le puse estas luces con estas las hacen con las luces de Wisp con esto estas estas sacan luces de Wisp de la cosa esa y madera de Draxil son muy económicas y nunca se apagan acá le meten 4 en cada esquina pues para que ilumine un cofre y ahí el techo en una rejilla de esas todavía intenta poner vidrio pero pues no queda muy feo listo gente entonces vamos a ver cuánto tenemos todavía tenemos para refinar obviamente tenemos 47 gente entonces vamos a ver qué vamos a poder hacer primero hagamos esta mesa que nos pide los núcleos 5 núcleos entonces sacamos 5 núcleos pero como teníamos en la base 2 vamos a sacar solo 3 vamos a sacar metal negro metal negro 5 ah no eran 10 10 4 5 5 20 refinado y la madera de Draxil entonces ya teniendo esto vamos a montar esto afuera o no se si acá que va estas mesas son muy bonitas y yo no las quiero destrozar me gustaría ya y quitar esos armarios vamos a tenerla que poner acá temporalmente gente la vamos a dejar ahí para botar el metal para descansar vamos a dejarla temporalmente acá ya eso yo lo organizo detrás de cámaras porque toca desocupar los armarios y eso tiene peso eso es un camello vamos a dejar esto acá eso nos desbloquea toda la túnica de Aitir que sería la de mago los báculos la capa de plumas nos va a desbloquear el levantador de muertos el báculo de protección y la mesa que nos va a subir de nivel este mesón y aparece un king con sus noticias traigo noticias intentando adivinar runas me impresionas hechicero los encantamientos y concurraciones cobrarán un precio si de verdad deseas dominar las artes debes encontrar sustento apropiado y puede resultar que este lugar está lleno de nuevos y deliciosos ingredientes de todo tipo esperando por ser recolectados pero que suerte tienes tío bueno esta es la mesa de Galdur gente esta es la mesa donde vamos a hacer magia entonces la túnica la túnica nos da la ventaja de que vamos a recuperar el Aitir recuerden que esta barra de Aitir es morada es la barra de hechizos es como el maná y no lo vamos a tener naturalmente vamos a tener que comer sopitas o pociones para que estos nos den bueno sopas más bien para que estos nos aparezca la barra como tal de lo contrario no la vamos a tener si tengamos el báculo no vamos a poder hacer magia si o si tenemos que tener la comida que nos da magia puesta ya en el slot es decir habiendo comido esa sopa entonces esto nos va a recuperar esa barra en un 40% las plumas nos van a hacer planear gente con estas ya no importaría la gravedad que es la gravedad sino un efecto de la entropía entonces ya con esto no vamos a caer con esto efectivamente vamos a planear el rompedor de sellos gente ya creo que lo podemos hacer esto necesitamos uno para poder abrir la puerta de la reina si la derrotamos y queremos volverla a invocar si es en ese mismo lugar tendríamos que generar otro un trofeo para poder invocar que es con las cabezas se hace con las cabezas de buscadores la capucha la capucha es la única que se va a hacer con lino y exige pues el leitir pero también va a pedir hierro esa capucha también nos va a regenerar el leitir y es la compañera de las pantalones tejidos de leitir el bastón de ascuas es el bastón de fuego gente este es el bastón que va a hacer más daño de todos los báculos es el que va con el elemento fuego el bastón frío va a congelar con escarcha y va a hacer un daño considerable solo que este sea el ráfaga como una metralleta automática mientras que a diferencia del de ascuas son como bombazos el bastón de protección es únicamente protección que nos va a generar una orbe o una esfera alrededor de su campeón de su personaje y los va a proteger por cierto tiempo hasta que rompan el escudo o hasta que este desaparezca con el tiempo y el levantador de muertos prácticamente hace al vikingo un nigromante es decir va a invocar muertos, esqueletos estos vendrían a ser más o menos 3 estrellas, 4 estrellas yo sé que no existen 4 estrellas pero es como un 3 estrellas son muy poderosos y van a ser como sus escoltas eso sería lo que tenemos desbloqueado hasta el momento la mesa está nivel 1 y la vamos a subir de nivel con esta mesa de runas se la ponemos al lado y él va a subir de nivel se la vamos a poner de una vez entonces 10 de mármol y 10 de eike vamos a sacar los 10 de eike y 10 de mármol porque creo que no tenemos así 10 listo con esto gente vamos a subir vamos a ver si la podemos dejar por acá espacio insuficiente listo mesa nivel 2 entonces ya con esto vamos a poder subir estas túnicas y estos báculos a de nivel el báculo de protección es hagan de cuenta como el escudo de la armadura solamente se va a poder subir hasta nivel 2 o hasta nivel 3 no me acuerdo aunque como la mesa no se puede subir hasta más de nivel creo que ya queda en ese nivel nivel 2 o nivel 3 yo no recuerdo muy bien gente mil disculpas pero no recuerdo si haya otra estructura que le dé esa estructura ahí sí ya lo veremos con el tiempo mi gente entonces vamos a empezar a craftear yo pensaría que lo más importante es hacer esto esta armadura entonces antes de volvernos magos construyamos la armadura para poder estar más tranquilos acá en mi plan vamos a apuntar todo el caparazón caparazón he farmeado como loco gente he traído montones toca traer el de la base entonces vamos a ver tenemos caparazón que más nos pide primero que todo tenemos esto y vamos a hacer entonces la primera 20 piel de conejo y hierro bueno recordemos que el hierro lo tenemos en el barco creo 5 si el hierro creo que lo tenemos en el barco lamentablemente nos toca ir hasta allá entonces vamos a ir por el hierro y volvemos tenemos 87 pesos está bien no 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 Estas tormentas de acá son poderosas No, sin la linterna es imposible gente Tengo que dejarme en metal No, que lástima Y acá como verán usar el carrito es pero imposible No, que lástima No, que lástima Está de noche gente, está de noche De noche lloviendo No queremos una invasión Pero tampoco quiero que se pase el tiempo tan rápido Necesito encontrar esa reina gente Y subir esto lo más rápido que se pueda Toca aprovechar la noche No, que lástima Que leite el carajo No, que lástima Listo mi gente Están más 4 Entonces Creo que eso queda obsoleto No, que lástima Que vergas Que vergas Porque hay esa tormenta aquí No me asusten Ush, no, esto se quedó Ah no, eso se ha apagado Bueno gente, vamos a ver ¿Qué estamos haciendo Vamos a colgar nuestro set Ya esto, ya esto es historia Vamos a asumir que podemos hacer también la capa Queda guapisimo Queda guapisimo Queda guapisimo Ush, coño, coño, se me olvidaron las mandíbulas ¿Por qué no me avisan por Dios? Yo aquí ando distraído Yo esto sin estamina y no sube el desgraciado Hay que rogarle ¿Dónde están las mandíbulas? Y solo hay 4 No puede ser Ojalá con esto alcancé No me acuerdo cuántas era que pedía Vamos a ver Vamos a ver gente Si no toca farmear Y hacer lo que podamos hacer Ustedes saben cómo son las cosas en vale Bueno, yo sí estaba escuchando por acá un bicho Pero no sabía que me estaba husmeando ¿Dónde es cerca? ¿Dónde estás? ¿Es un conejo? Puede ser un conejo salvaje Entonces, primero miremos cuántas pide ese casco Ah, no Pide de 2 Pero supongo que para subir de nivel Pide si pide más 16 y 4 Bueno, no se tocaría todo Obvio Listo Entonces vamos a hacer el casquito Casquito y caparazón Quedamos listos Más listos que el yogur Listo, parceros Miren cómo quedó esto Maquia Listo, mis hermanos Entonces ahora Vamos a hacernos la capa importante Esa maldita capa que Es lo primero que debí haber hecho Ah, no Ahí pide pluma Sencillo Easy peasy Y de paso vemos si ese pollo cómo va Aquí no paramos Y si pixilini ¿Qué pasa con usted, cerdo? Quédese tranquilo No se han apareado más 2, 4, 5 No, ahí están Ahí están Entonces pedí a plumitas ¿Dónde están acá? A llevar estas 41 para allá Y vamos a hacer Capa de plumas Mi gente Esa capa Lo hace Le evitará uno flotar Pero no No tiene tanta protección Creo Vamos a ver De pronto me estoy equivocando Ah, no Si tiene armadura O no es igual Entonces sería la mejor de todas Listo Ahí tenemos a nuestro amigo Todo emplumado Y ahora esa es la primera que vamos a subir Y estoy veamos que pide esto para mejorar Entonces para el casco Ah, no pide más mandíbulas Excelente Excelente Mi negro A eso me refería yo Lindo Uff, se nos acabó el EIT Irgente Tocó refinar más de esa porquería Y el escudito ¿Qué tal? ¿La rodela o qué? La hacemos de una Esta tiene Un blindaje de 78 92 Y esta 90 106 Entonces nos vamos a quedar Mientras tanto con esa O sea, que pérdida de material Ahí Vamos a ver Ah, bueno A ver ¿Qué tal la podamos mejorar? Mejorar Pero es que mejorar eso a esto Yo no sé Creo que va a mejorar primero la armadura Gente Excelente My way 84 Sigue siendo superior La negra Listo Hasta nivel 2 Nos dejo Esto ya va Hasta nivel 3 Y ¿Qué más? La espada O el arco Interesante 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 Creo que vamos a seguir Farmeando Inter Gente Porque se nos acabó Y estoy viendo Que Por ejemplo Para hacer S Para EIT El demoledor Nos da Pesito Que sigue Farmeando EIT Y yo tengo Todo allá Porque Tengo Todo allá Yo quiero probar Esto Gente De una vez En este capítulo Y lo hacemos De una vez Bueno Valió la pena Haber traído Este tema Gente Fíjense Es lo que vota Los huesitos Los huesitos No Los cascos Y las espadas Que están ahí Abandonadas Esto Esto Es lo que nos vota Esto lo vamos a refinar Les muestro Lo que yo acabo De tomar Gente Chatarra de cobre Se llama Chatarra de cobre Esperen La encuentro Acá está Esta chatarra De cobre Fue la que acabo De coger Esa La van a encontrar En los huesos En los huesos En los cascos No sé si recuerdan En los cascos Y En las espadas Eso Gente Es el mismo cobre Que lo vamos a empezar a usar Precisamente Para craftear No sé si ustedes recuerdan Que Yo les dije Que estaba esperando Lo de Mislan Para poder hacer Estas ventanas Pues fíjense Que esas ventanas Se hacen con la forja negra Y con ese mismo cobre Entonces Es en ese momento Si ustedes no guardan El cobre Del primer bioma Yo por eso guardé A harto gente Porque sabía Que ese momento Iba a llegar Entonces Si no lo llegan a tener Y no quieren hacerse Ese viaje Y quieren construirle A su base Que hicieron en Mislan Estas ventanas Lo pueden farmear De esa manera Gente Así se hace Ese cobre O sea Así pueden sacar Cobre de acá Listo Por eso Yo no lo había farmeado Antes gente Porque pues teníamos De sobra Pero pues Quería sacarlos De la duda Porque en uno De los videos Me hicieron esa pregunta Que para que servía Ese material Pues es eso gente Esto es puro cobre Pero pues El juego Les habilita Esa opción Porque como esto Se da casi En los primer Pues en el primer Bioma Prácticamente En el segundo Bioma Es para que el juego Te evite La llevada En barco De ese cobre Hasta Mislan Y que puedas Empezar a usar No solamente Lo van a usar En esa ventana Lo van a usar En varias cositas Gente No recuerdo Muy bien Mira En estas escaleras En las ventanas Creo que solo eso Y creo que En la puerta También Prácticamente Lo de Lo que va con el mármol Lleva cobre Y ya lo demás No recuerdo muy bien Creo que estas ventanas También lleva cobre Casi todo lleva cobre Ahí Bueno Pasemos de tema Lo importante Gente Que estaba haciendo yo Refinando Entonces Nos llevamos esto Esto gente Y nos vamos a poner Quieto Quieto Nos ponemos A parmear De esto Vamos a tener Que hacer Unas caleritas Este tema Si ahí Encerrada Ya no No jode Tanto gente Porque es que Uff Ya vean Las banderitas Esas azules Que tenía Acá en el frente Las tombo Y esto Me imagino Que le haría daño A ver La puerta Me tocó ponerla Fíjense Esos dos palos Los había Ya De nada Esto por acá No sé Uy Miren 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 El caldero Como la había dejado Miren esto Los techos Están Pues ahí Suaves Esto Tan Se lo Tumba Es que El mármol Casi no Le hace daño A chispas Y la ventana Miren la ventana Como la había dejado Y yo Las había Reparado Todas Gente Todas Están Reparadas Fíjense Fíjense Uy no Desde el primer piso No Mil disculpas Eso no lo había reparado No sé Qué pasó ahí Listo Vamos a ver Cómo va a ser refinado Excelente ¿Ven que al mármol no le hace nada? O sea A la madera Lo que fue Refeo La chispa Hace metal de arriba Pues no sé Por qué Está así De delicado Creo que Es una chispa De pronto El clima Y ya Quitamos La mesa De ahí La porta Bueno Gente Tenemos el capítulo Por hoy Hasta ahí Vamos a dejar Esto Así Y Nos vemos En el siguiente capítulo Gente En el siguiente capítulo Ya tendré más Aceite y refina Voy a refinar Todo lo que tengo Voy a ir a farmear más Y gente Ah bueno Yo les quería mostrar Algo rápida Rápidamente Antes de que se me olvide Esto si es importante Uy Algo nos rompió Este muro Mínimo Con una de esas chispa Si vieron Pues yo les iba a mostrar Esto Porque quiero que vean Lo que pasa Con la raíz Gente Cuando ustedes La drenan En su totalidad Pues obviamente Ella se va apagando Toda Y aún le sigue Quedando Pero Llega un punto En que Miren Parece que la raíz Antigua Se ha secado Entonces ya Lo que hay acá Lo último Que ya sacó Ya acá No hay más Acá lo que ustedes Tienen que hacer Es levantar Sus extractores Y llevárselos A otro arco Entonces acá Ya no va a seguir Sacando Dice lentamente Vamos a dejar Las estas ahí Pero no creo Que vaya a sacar más Vamos a dejar Estas ahí Vamos a recoger Estas Fíjense Si vieron Acá me destrozaron Las Las Me dañaron Las Las extractores Que tenía Yo acá tenía Dos más Ahí ya descubrimos Quien fue Este fue El causante Suélteme Suéltame Que pinche culero Me dañó Los extractores Esta basura Va para mi base El desgraciado Estos son los Que sueltan La bilis Gente Cuando necesiten Biles La van a sacar De acá Ay Estos Bichitos Si me la pelan Uy Me va a matar Me va a matar El desgraciado Refastidios Refastidios No Me chupan La sangre Que se hizo El bicho No se va a escapar Delico De perra Uy Voto el trofeo Gente Voto el trofeo La bolsa De bilis Y trofeito Gente Entonces Volviendo a lo Del tema La raíz Gente Y este video Se nos alargó Por unas cositas Fíjense Que sigue sacando Pero lentamente Y acá No entiendo Porque si me lo destruyeron Porque no están mis No están mis extractores Aquí Será que cayeron Por allá O será que Se lo roban O desaparecen Una incógnita Una incógnita Vamos a pasar Estos Para acá Ojalá No nos vuelvan A tumbar Porque graves Dejala por acá En la mitad Aunque eso sea Lo primero Que le tiran No puede ser Gente No puede ser Bueno Dejaremos eso Para poner En el siguiente capítulo Gente No lo voy a alargar Más Porque ya está Super No es más Gente Eso era lo que Quería mostrarles La armadura De caparazón Como iba la base Como flota esto Y nada Gente Nos vemos En el siguiente capítulo Muchísimas gracias Por estar aquí Si les gustó No olviden Apoyar el videíto Compartiendo Suscribiendose Y dándole Un hermoso like Gente Eso me ayuda muchísimo Les agradezco Un montón Y nos vemos En el siguiente capítulo Ya un poco más Redis Que penas Que no alcance A farmear Mucho gente Pero Casi no me ha quedado Tiempo Entonces nos vemos En el siguiente capítulo Un fuerte abrazo Chau chau